Hola soy Erichibu, Erichibu.com y hoy te voy a hablar de cuándo cambiar o completar tu material y qué comprar. ¡Empezamos! Bueno primero si te apetece cambiar tu material sin ninguna razón pensada es tu pleno derecho y allí yo no tengo nada que decir obviamente si te apetece te apetece y ya está te lo puede permitir no afecta el resto de tu vida el gastar este dinero el dinero no se lleva a la tumba está para disfrutarlo así que adelante pero ahora lo que te voy a hablar es hacerlo de una forma razonada y qué hacer y por qué hacerlo y cómo hacerlo que es un tema que puede interesar mucha gente entonces vamos a ver las razones pensadas vamos a ver las cosas lógicas la razón número uno tu material te está fallando de forma intermitente o permanente obviamente si es intermitente pues a lo mejor te aguantas y es permanente pues hay un problema grave entonces vamos a ver el caso que no te compensa arreglarlo a veces compensa arreglar una cámara a veces no compensa eso tiene que pedir presupuesto y ver si a ti te interesa arreglarlo eso es la primera razón luego muy importante si tú no has cambiado tus situaciones fotográficas es decir que no ha aportado nuevas situaciones o el nuevo tipo de foto y el material que tú utilizas cumple a la perfección lo que tú quieres hacer te permite hacerlo obviamente no hay ninguna razón lógica de cambiar ese material pues es un capricho o te apetece te lo puede permitir pero si hablamos de razones mientras tú no cambies tu forma de hacer fotos no cambies la temática o las necesidades si cumple tu material no hay absolutamente ninguna razón para cambiar eso es la base no va a ser mejores fotos si ya las fotos que obtienes son lo que tú quieres entonces llegamos a la situación de una manera justificada de cambiar tu material en muchas situaciones te quedas limitada o en la imposibilidad de hacer la foto porque porque por el tipo de fotos que tú quieres hacer tu material no te lo permite o está al límite mucha gente piensa pues poca luz tal pero puede ser mil razones puede ser por ejemplo pues que tú hace foto deportiva y hace mucha ráfaga pero pierdes muchas fotos porque la cámara no te da ráfaga lo bastante rápido o hace un tipo de foto que necesita realmente hizo salto y no te lo da o hace foto que tú quieres un desenfoque importante y tu material no te lo da obviamente yo hablo de material que puede ser tanto objetivos como cuerpo de cámara pero tú ves que allí está en situaciones que no puede tener la foto obviamente hay que aportar una solución porque esa foto no la puedes hacer debido a tu material no debido a tus posibilidades como fotógrafo sino debido al material que te impide hacer la foto que tú quieras no sé por ejemplo tú quieres una foto de animales que están a 500 metros y sólo tiene un gran angular pues ahí hay un problema porque el animal no se va a ver en la foto entonces si tu material te impide hacer fotos y te complica mucho hacer la foto si se justifica plantear complementar el material o cambiarlo otra razón tú quieres empezar a hacer un nuevo tipo de fotos que no hacías hasta ahora pero tu material no te lo permite por ejemplo pues te gustaría hacer fotos submarinas pues te hace falta lo mejor una carcasa o una cámara que pueda ir debajo del agua o tú vas a hacer fotos de motocross y hay un montón de polvo y te hace falta una cámara sellada mil razones es algún tipo de foto que tú no hacía hasta ahora pero te gustaría empezar a hacerlo y para eso tiene que adaptar tu material complementarlo o cambiarlo entonces lo primero que tienen que hacer un diagnóstico completo de tus necesidades 1 la construcción si te hace falta un material más sólido estanque protegido contra la lluvia con protegido del polvo necesitan una ráfaga necesitas más resolución por la razón que sea hace falta más resolución te hace falta y esos mejores más altos con menos ruido te hace falta focales diferentes me refiero a objetivos lentes como dicen muchos si te hace falta más largo angular menos angular macro yo que sé luego la luminosidad si te hace falta unos objetivos en vez de uno que abre a 4.5 porque habrá 2.8 o 1.4 1.2 1.0 ya que sé de ver esas necesidades la nitidez por ejemplo el tipo de fotos que tú unes haces necesita una extrema nitidez hace muchas fotos de objeto o insectos si tú quieres una nitidez espectacular la iluminación hablamos muchas veces de cámara y objetivo pero puede ser material de iluminación flashes flashes externo ventanas de luz todo eso tiene que hacer un análisis completo de tus necesidades que te hace falta para hacer lo que tú quieres hacer y que ahora tu material no te permite hacer eso es muy importante mientras tú no haya hecho un diagnóstico desde tus necesidades tu cambio se queda en un capricho no en una necesidad tiene que analizar absolutamente todo luego una vez que tú ha hecho esa lista de necesidades tiene que ver la frecuencia cuántas veces voy a necesitar esto por ejemplo yo mucho tiempo quería comprar un ojo de pez diciendo mira estaré ya bien no me guste el ojo de pez pero para algunas situaciones o un hiper gran angular cosas así yo decía sí pero que yo en las bodas voy a hacer dos fotos con el hiper gran angular de la sala completa y está de verdad necesito eso no de vez en cuando voy a gastar ese dinero entonces allí tiene que ver si es una necesidad ocasional o muy importante si tú lo voy a usar todos los días pues un material que es una prioridad si es una cosa que voy a usar de forma ocasional si lo quiere igualmente es un capricho si es solo ocasional y de verdad te gustaría ahorrarte el dinero puede plantear alternativa en el caso que comentaba del súper gran angular puede hacer de varias fotos o un paneo no pero luego lo juntas o que alguien te pueda prestar ese material o que lo puedas alquilar porque lo voy a usar solo dos veces al año sé para qué va a inmovilizar este dinero pudiendo usarlo para otra cosa de la frecuencia es un factor que mucha gente olvida mucha gente se compra el objetivo adicionales o cambia cámara oa una cámara adicional para algo muy ocasional así que tiene que valorar también ese aspecto que es la necesidad de la frecuencia de la necesidad una vez que tú has determinado todo esto tiene que ver qué vas a comprar porque mucha gente cuando habla de cambiar material piensa siempre en el cuerpo de la cámara y la prioridad puede ser los objetivos la objetiva la prioridad pues el cuerpo de cámara cuando es el o los objetivos los objetivos aunque salen objetivos nueva nuevos nuevas versiones no es algo tan frecuente como las cámaras las cámaras muchas veces sacan un nuevo modelo cada año cada dos años según las gamas la gama súper alta pues cada dos o tres años la gama de entrada cada año a veces menos sacan un modelo nuevo me interesa comprar el sustituto de la cámara que tengo o la sustituta o me interesa comprar un modelo superior pues por experiencia los modelos sustitutos suelen tener poca diferencia entre tu compra por ejemplo la nikon de 5500 casi no tiene diferencia con la 5600 o la 5300 con la 5200 hay poca diferencia entonces yo digo si tú va a comprar con sólo el sustituto probablemente no vas a notar soluciones a tus necesidades salvo que por ejemplo añadir han añadido un módulo wifi y te hacía falta el wifi pues sí pero si no no y a nivel de calidad de imagen probablemente va a ver la misma entonces realmente muchas veces te interesa o saltar dos generaciones el que tenía por ejemplo la canon 650 de obviamente si pasara 800 va a haber mucha diferencia porque hubo la 650 la 700 750 760 y luego la 800 obviamente si va a ser va a haber diferencia pero muchas veces si salta menos de dos generaciones no va a apreciar mucha diferencia incluso a veces la cámara tiene menos prestaciones hay que mirar todo muy bien muy bien muchas veces te va a compensar cambiar de gama pasar por ejemplo pues si está en nikon pasar de la gama 5000 a las 7000 y si está en canon puede pasar de la gama la centrada 4000 2000 a salir a la 800 si está 800 para estar a la 80 superior incluso entonces eso es algo que tú tienes que ver y leer es realmente bien todas las especificaciones a nivel de objetivo es quizás más fácil pero ojo tiene que tener en cuenta una cosa si tú va a cambiar el cuerpo de la cámara tiene que ver los costes colaterales me refiero mucha gente piensa a por bien me puedo permitir saltar a full frame por ejemplo sí pero los objetivos que servirán en la full frame o tiene que cambiarlos eso es un coste colateral o por ejemplo si pues mira voy a pasar al nuevo modelo también a psc o también me muevo dentro de full frame tal pero espera yo tenía como 5 baterías de repuesto esa batería son la misma me van a servir no me van a seguir hay pues mira hay otro modelo de la misma marca que se usa la misma batería raramente pasa pero podría ocurrir y todo eso lo tiene que valorar mis flashes me van a funcionar o quizás tengo que cambiar los disparadores y utilizar disparadores remoto lo que sea todo eso lo tienes que valorar que es el coste colateral o me va a entrar en la bolsa de la cámara parece una tontería pero quizás tengo que comprar una bolsa nueva no y todo eso tiene que valorarlo también es decir que este cambio cómo va a afectar al resto porque uno piensa sólo cambiar el cuerpo y no se da cuenta del resto entonces una vez que tú he hecho una preselección de un material tiene que hacer un análisis exhaustivo de las especificaciones si realmente van a cumplir con las necesidades nuevas o nuevas o no que tú tengas que no cumplía tu material no cumple tu material actual ver si lo va a cumplir eso es lo primero luego ver si hay otras opciones porque a lo mejor este modelo que te gusta tanto las cumple pero mejor por un poco más de dinero te ofrece también más cosas o te puede ser que tú te das cuenta que te estaba en una marca y sólo tenía un objetivo el del kit y tú dices no no yo quiero cambiar cuerpo y más objetivo quizás te compensa cambiar de marca porque hay otras opciones más interesantes o pensaba sólo en fotografía ahora tiene que ver el aspecto vídeo y lo mejor en la marca que usa el vídeo no es su fuerte tiene que mirar todo esto y cuando ya tú he hecho una preselección de candidatos para complementar sea un objetivo lo que sea o cámaras entonces tiene que informarte más aún no quedarte en la página del fabricante que te cuente especificaciones sino intentar buscar en internet reviews pruebas fotos e intenta si tú por ejemplo imagínate que tú quieras hacer fotos de estrellas nocturnas no pues intenta buscar sitios donde hay gente que hace ese tipo de foto y ver si usan el material que a ti te interesa si es así que cuentan de ello y si no lo usan preguntar por qué no usan ese material porque a lo mejor esa cámara o ese objetivo utilizado de una forma general es fantástico pero para una forma específica no sirve para nada entonces esto lo tiene que preguntar estudiar informarte para siempre tener el material más optimizado para tus necesidades y dentro del presupuesto más lógico una vez que ya has elegido cuál va a ser el modelo sean objetivos sean flashes y a cámaras te queda la opción comprar nuevo o de segunda mano para eso tengo un enlace en un vídeo sobre el tema de segunda mano y te vas a dar cuenta que muchas veces hay grandes oportunidades en material de segunda mano sobre todo en material marginal por ejemplo a ti te gustaría un objetivo ojo de pez mucha gente lo compra lo usa dos veces y ya no lo quiere y lo vende segunda mano a buen precio probablemente ese tipo de objetivo te compense comprarlo de segunda mano luego hay gente que son los fanáticos de la última generación así que si tú tienes un modelo y el que te interesa justo acaba de salir uno nuevo quizás no quiera comprar el nuevo nuevo sino justo el anterior y este se está vendiendo a buen precio de segunda mano de todo eso lo tiene que valorar es importante que tengan en cuenta que primero salvo que tu material te impedía hacer un tipo de foto o afectaba la calidad de tu foto no esperes a hacer mejores fotos por el nuevo material porque porque la foto buena o mala la haces tú el material hace una aportación técnica si por ejemplo por lo general tus fotos fallan bastante a nivel de encuadre por ejemplo pues el nuevo objetivo nueva cámara no te va a cambiar nada si por ejemplo no tiene angulares muy originales pues la nueva cámara no va a solucionar nada si mil cosas que no dependen de la cámara si no dependen de ti no espere milagros muchas veces la diferencia entre una cámara y otra es mínima la calidad fotográfica es muy similar si realmente probablemente vas a notar más una diferencia en lo práctico que puedes hacer pues los botones más accesible y cosas así o fotos que no podía hacer por ejemplo fotos submarinas si no tiene carcasa pues no puede ser la foto eso sí lo va a notar pero al nivel de calidad de foto eso eres tú y no creo que vaya vaya a saber una gran diferencia así que creo que son las pautas a seguir y no te olvides lo lo más importante el dinero para muchos es un dinero contado y solo gastes el dinero en lo que te puedes permitir me parece absurdo no irse de viaje con su familia solo para comprar un objetivo nuevo o decir me he comprado una super cámara pero yo no me queda dinero para ir a hacer fotos de lo que quería hacer que un objetivo largo para esta foto de animales pero no te queda el dinero para ir a ver esos animales entonces intenta usar bastante la cabeza si tienes un presupuesto limitado pues ya está espero que este vídeo te será de utilidad si piensa que puede interesar otra gente lo puede compartir en redes sociales te invito a suscribirte a mi canal youtube por aquí hay un enlace un botoncito si tú le das recibirá un aviso cuando subo un vídeo nuevo mi sitio web erigibo.com cualquier pregunta puede dejar un comentario debajo o mandarme un email a info arroba erigibo.com por favor no me mande whatsapp si encuentras mi teléfono en algún lugar debajo puse también enlace a mi material en amazon y también enlaces a otras secciones de mi canal youtube muchísimas gracias y hasta muy pronto